Atención, patriotas de Virginia. Mañana es un día crucial para nuestra gran nación. Las elecciones legislativas en la Commonwealth de Virginia podrían ser un trampolín para el próximo año. En noviembre de 2024 habrá varias contiendas competitivas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado Estatal y los republicanos intentarán inclinar la balanza a su favor. El gobernador Guan Yangen ha lanzado la iniciativa Asegure su Voto, que alienta a republicanos y conservadores a votar anticipadamente y por correo, superando cualquier vacilación o resistencia. Junkin espera que este esfuerzo pueda servir como modelo no solo para futuras elecciones en Virginia sino también a nivel nacional. Mañana tenemos la oportunidad de elegir a Juan Pablo Segura como senador estatal por el Condado de Loudén. Además, toda la junta escolar del Condado de Loudén estará en la boleta. Los votantes tienen la oportunidad de hacer una declaración contundente, expresando su cansancio por quedarse en la oscuridad. Están cansados de que la junta escolar oculte incidentes de agresión racias y exageración excesiva de sustancias químicas que ocurren dentro de sus instituciones educativas. El cambio está en la boleta electoral. Republicanos, asegúrense de salir a votar mañana. Necesitamos su presencia en las urnas para conservar nuestra Cámara y cambiar nuestro Senado. La impactante iniciativa Asegure su voto podría alterar el curso de las elecciones. Amigos míos, este impactante llamado a la acción en vísperas de las elecciones podría marcar un hito en la historia de Virginia. Y aunque se anticipa la victoria el día de las elecciones, se ha enfatizado la necesidad de demostrar una presencia fuerte para retener la Cámara y cambiar el Senado. Durante los últimos hagamos que nuestro esfuerzo valga la pena. Vamos, Virginia. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.